Debo informar, señor presidente, que nunca en la vida, en los 28 años que tiene el Colegio de Abogados de la República, se ha hecho una profilache. Ahí los abogados que lamentablemente han muerto, que han fallecido, todavía figuran en forma vigente. Y a esos abogados que figuran en forma vigente, hay firma de abogados que lo están utilizando. Y ya el Colegio de Abogados, la Junta Directiva, de manera responsable, ha sometido a la acción de la justicia a aquellos individuos que se dedican a usupar el nombre de abogado sin ser abogado. Por eso nosotros le agradecemos, y vivirá en la historia de la vida institucional del Colegio de Abogados, este convenio que le agradecemos a usted, a la Junta Central Electoral, pero en su persona, porque también conocemos que usted ha sido un gran gremialista. Durante largos espacios de su vida. Con este convenio, vamos a lograr una data transparente, con las informaciones periódicas, podemos dar certificaciones de quién es y quién no es abogado. Y entonces ya, esos procesos que siempre se organizan en el Colegio de Abogados, se dan diáfagos y transparentes. De antemano, en nombre de la Junta Directiva Nacional de nuestra institución, que humildemente presido, le dan la acción. Doctor. Sí. Ustedes saben que tenemos el acto de firma del acuerdo, que lo vamos a hacer en la mesa que tenemos aquí al lado. Ahora vamos a permitir algunas preguntas que tengan que ver con lo que se está haciendo con el acuerdo. Y si los colegas tienen algún interés sobre otros temas, entonces esperemos que concluya este acto y así pueden conversar con el presidente. De la Junta Central Electoral como en el Colegio de Abogados. ¿Alguna pregunta sobre este? Doctor, cuando usted dice que usted encontró el padrón o el listado de los abogados maleado, maleado, que habían delincuentes y ese tipo de cosas, esa persona, ¿a cuántos son en el senso de los sometidos a la zona de justicia? Y si se continúa en ese proceso de profilácea dentro del Colegio de Abogados. Y si ustedes tienen información de que personas que no son abogados, los llamados buscones, actúan en el Palacio de Justicia y otras instituciones judiciales. Sí, con respecto a su pregunta, ciertamente nosotros tenemos ya identificados varios individuos que se hacen pasar por abogados y lo estamos sometiendo a la zona de la justicia. Tenemos en carpeta, la secretaria de acta correspondencia y archivo de nuestra institución, tiene ya en carpeta identificado para en su oportunidad nosotros también presentárselo al país. Con respecto ya a los llamados buscones, le han cambiado el nombre, ellos se llaman paralegales. Hay muchas quejas, pero estamos esperando que el colegio de abogados para actuales consecuencias. Yamalita. Sí, presidente, con relación a la conformación de los colegios electorales y esta importante participación del colegio de abogados, tengo una inquietud con respecto a que, con relación a la escogencia de la Junta Electoral, el PRD puso alguna objeción de que el partido oficial estaba conformándola con una mayoría, etc. Lo que nosotros queremos saber, ¿qué garantías tienen los partidos de oposición de que, como los partidos incluyen también en la escogencia de los gremios, es de todos conocidos, de que haya una transparencia en este proceso de participación del colegio de abogados en la conformación de los colegios electorales? Mira, yo creo que... En primer lugar, porque usted ha hecho dos preguntas. Una relacionada con las juntas y otra relacionada... ¿Con el estilo de la junta para...? Pero debo aclararlo. Ok. Hizo un comentario sobre la junta y hizo otro sobre el tema del colegio. Es de conocimiento público que el Pleno de la Junta Central Electoral de Legón, el magistrado Edi de Jesús Olivares, como coordinador de la Comisión de Junta, para que él, junto a funcionarios de la Junta Central Electoral, se desplacen por todo el país y hagan, en la medida de lo posible, un esfuerzo por consensuar la formación de las diferentes juntas electorales. En este esfuerzo, hasta el momento, se ha consultado a todos los partidos, pero no se ha designado una sola junta electoral. Si no se ha designado una sola junta electoral, considera precipitado que se emita juicio por parte de algún partido donde deje entrever que un partido puede estar influyendo en la formación de una junta que no se ha formado. Más bien, lo que ha hecho el presidente de la Junta es que, en atención a una decisión del Pleno, ha convocado para el próximo lunes una audiencia con todos los partidos políticos a quienes ya se le notificaron 85 propuestas de juntas electorales supuestamente consensuadas en cada uno de los pueblos para que la dirección nacional de cada partido emita su juicio sobre cada una de esas 85 juntas electorales. Si algún partido tiene algún cuestionamiento sobre esas juntas electorales, tendrá la oportunidad de presentarlo en la audiencia que celebraremos el día el lunes que viene y entonces ya se verificará si efectivamente tiene sustento o no. Pero sí le puedo adelantar que efectivamente los partidos políticos han presentado denuncias sobre la composición de juntas electorales porque entienden no solo el PRD, varios partidos entienden que las juntas electorales deben responder más a un concepto de equilibrio. Para ponerle un ejemplo, yo he recibido denuncias sobre la composición de la Junta Electoral sobre la propuesta de la composición de la Junta Electoral de Santiago, he recibido denuncias sobre la propuesta de la conformación de la Junta Electoral de Barahona, la Ciénega, he recibido denuncias sobre la composición de la Junta Electoral de San Juan y estoy hablando de ambos partidos, estoy hablando de ambos partidos y de otros partidos que no son esos dos, que han solicitado mayor pluralidad en la composición de la misma. Igualmente ha ocurrido en la propuesta que se han hecho sobre Santo Domingo Este, les podría mencionar quizás 10 o 15, pero eso es normal. Ese proceso de opinión de los partidos respecto a que las juntas respondan a un equilibrio o no, siempre se da en el proceso de conformación. Lo que hay que esperar es cuál es el resultado definitivo y entonces cuando se emita una decisión ya designando una Junta, entonces el ciudadano podrá verificar si la Junta actuó apegado al espíritu de la ley. ¿Qué es lo que dice el artículo 24 de la ley 275-97? Que en la medida de lo posible las juntas electorales deben ser conformadas por personas apartidistas, no apolíticos porque ese espécimen no existe. apartidistas y si no se lograra que fueran apartidistas que por lo menos en su composición hayan personas que se puedan sentir identificados con los diferentes partidos políticos. lo que la Junta tiene que lograr cuando decida la composición de esa Junta es que se respete este criterio que establece la Constitución de la República y los artículos 22 y siguientes de la ley 275-97. Sobre el otro aspecto... Déjeme aclararle algo. Lo que el PRD se refirió no fueron a las 85 juntas consensuadas sino a las 27 que había dicho Olivares que no se había logrado el consenso entre los partidos y a lo que ello alegaba que cuando no se ponen de acuerdo deben de alternarse la representación de los partidos para que sea liderada y dice que quieren tener los tres titulares el partido oficial. Es a eso que me refiero. No a las 85 consensuadas sino a las 27 del tranque. Del supuesto tranque, ¿no? Yo pienso que... Yo no conozco de que exista ningún tranque sobre ninguna Junta. Yo conozco que estamos en un proceso de consulta y en el proceso de consulta es normal que haya un pulseo entre los diferentes partidos. Eso es normal. Cada partido está pulsando por eso. Hay otros partidos que dicen lo inverso que el otro es el que lo quiere tener los tres y ese partido dice que no que es el otro y es normal que cada partido se coloque en una posición de fuerza tratando de obtener una mayor representación que el otro en un proceso. Es el papel nuestro evitar que eso ocurra pero como la Junta no ha decidido nada sobre ninguna de las 155 juntas cualquier criterio que se emita es temporaneo ahora una vez formada esas juntas a la luz de la nueva ley orgánica del Tribunal Superior Electoral los partidos políticos tendrán un plazo de 10 días para impugnar no ante la Junta Central sino ante el Tribunal Superior Electoral para impugnar esas juntas y es un recurso legal que la ley le da para cualquier partido que se pudiera sentir excluido ¿me entiende eso? ahora sobre el otro tema sí sí pero usted merece eso más sobre ese sobre sobre los colegios electorales para terminar de responder todo el mundo sabe que los gremios todos los gremios son híbridos ningún partido controla ningún gremio todo el mundo sabe que el colegio de abogados el colegio de ingenieros la asociación médica todos los gremios tienen gente que representan que simpatizan por todos los partidos y que no simpatizan por nadie en este caso lo que se está haciendo es llamando a que todo el mundo participe en igualdad de condiciones y lo que es igual no es ventaja así como estamos trabajando con el colegio de abogados vamos a trabajar con la asociación médica vamos a trabajar con otros gremios por ejemplo hay gente que piensa que otros gremios tienen una inclinación opositora hay otros que piensan que otros tienen una oposición pro gubernamental para nosotros lo que importa no es quien orienta es quien los conforma no es verdad que los abogados son de un solo partido el mejor ejemplo de eso son las elecciones que casi siempre son reñidas lo que significa entonces que hay de todo y para todo y por esa razón que estén integrados no importa además no significa que vamos a formar un colegio nada más de abogados y que esos abogados van a ser de una sola fuerza recuerden ustedes que lo que estamos es formando un banco de elegibles y que una vez se forme ese banco de elegibles ese banco de elegibles se le envía a los partidos políticos y los partidos políticos entonces depuran ese banco de elegibles y determinan si en una propuesta del colegio de abogados hay una inclinación por un partido u otro y además usted sabe que esos colegios quien los forma no es la junta central que esos colegios los va a formar cada junta electoral de cada municipio y por tanto si las juntas electorales que van a formar son equilibradas pues los colegios también serán equilibrados Félix ahora presidente usted habló esta semana de que el recorte del presupuesto de un 12% afectaría el proceso de organización de las personas de las elecciones ¿en qué ramas afectaría? un detalle ¿cuáles serían las áreas que más afectarían? si existe el recorte porque simplemente se ha hablado de educación salud y no justicia entonces usted dice que el recorte va bueno tengo entendido que se excluyó a la Cámara de Cuentas y se excluyó a la Suprema Corte de Justicia pero no hasta ahora la información que tengo es que no se excluyó a la junta central lo cual para mí es extraño porque la Suprema y la Cámara de Cuentas y la Junta son un trípodo de los órganos constitucionales y de verdad que para mí es extraño sobre todo si partimos de que estamos de cara estamos de cara a la organización de un proceso electoral ya lo que estamos prácticamente a nueve meses de organizar unas elecciones y no tiene sentido hacer una reducción sobre todo si ustedes saben que en el periodo pasado hubo un convenio con el Ministerio de Hacienda de que a la Junta Central Electoral se le iban a dar unos recursos adicionales para las elecciones y no se le dio y la Junta se vio obligada a solicitar un préstamo al plan de al plan de fricciones de la Junta Central Electoral de 300 millones para cumplir con deuda que teníamos con acreedores y aún así continuábamos con algunos y además de eso también tenían un déficit que fue el resultado de no recibir esa partida presupuestaria lo que yo he dicho ahora mismo es que si se reducen en estos seis meses que quedan de funcionamiento administrativo le estarían despojando a la Junta Central Electoral de aproximadamente unos 155 millones de pesos si a la Junta le quitan ahora mismo 155 millones de pesos sencillamente la Junta colapsa y se ahoga yo soy de lo que cree que las fuerzas políticas y toda la sociedad dominicana quiere una Junta fuerte no una Junta débil y yo creo que todos apostamos por una institución que pueda organizar unos comicios transparentes cualquier cosa que yo pudiera decir sería pura especulación lo correcto es esperar que el hecho se produzca y si el hecho se produce entonces ya veríamos cómo nos lo vamos a hacer pero mientras tanto lo que sí es seguro es que la Junta no está en condiciones de que se le reduzcan 155 millones de pesos eso es imposible para el funcionamiento normal de la Junta Central Electoral en este momento ¿Cómo enfrentaría un recorte de esa naturaleza presidente? ¿Cómo la enfrentaría la Junta? Lo que pasa es que yo soy optimista y yo quiero pensar que eso no va a ocurrir como yo sé que eso no va a ocurrir no quiero enfrentarlo tenemos que pasar